La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Cuánto de ustedes se atreven a levantar su mano derecha? A ver Eso significa que estamos en el lugar correcto Y estoy tratando con gente correcta ¿Por qué se levanta la mano derecha? Es la mano de la autoridad Y si somos gente de autoridad Somos capaces de influir en la entrega Así como hay tres cosas que Abraham tuvo Expansión, tierra y gente Si nuestro padre Abraham tuvo estas tres cosas Somos herederos de estas tres cosas Y así será para nosotros Amén Será para nosotros Bueno, vengo desde la ciudad de Puerto La Cruz En Venezuela Me acompañan los pastores Pablo y Sara Hace aproximadamente nueve años Los enviamos a este país Y hoy tienen cinco iglesias Así que quiero que se levanten estos pastores Para que luego pues lo conozcan Bendiciones Muchas gracias Necesitamos aprovechar bien el tiempo Lo que está sucediendo en el mundo Nos está indicando Que el Espíritu Está moviendo cosas Todo mover de Dios Es atacado para detenerse Y todo lo que se mueve Que Dios ha puesto en su palabra No se va a detener Porque estamos dispuestos a creerle a Dios Alaban al Señor Y quiero en esta mañana aprovecharlo En el libro de los hechos de los apóstoles El capítulo 10 Voy a estar tomando dos textos El versículo 19 y 20 Hechos capítulo 10 Versículo 19 y 20 Y dice textualmente Quiero leérselo Tengo una Biblia La nueva versión internacional Yo sé que ustedes tienen Posiblemente igual O la Reina Valera Pero escuchen como dice esta palabra Vamos a prestarle la atención necesaria La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Quiere decir que hoy Puede suceder algo Que tú has esperado durante muchos años Que lo has añorado Que lo has soñado Pero que Dios te puede sorprender Porque este es un año De gran desnegociación con Dios El gran negociador nuestro Señor Escuche como dice esta palabra Capítulo 10 Del libro de los hechos El versículo 19 y 20 Dice así Mientras Pedro Seguía reflexionando Seguía reflexionando Sobre el significado de la visión El Espíritu le dijo Mira Tres hombres te buscan Date prisa Baja Y no dudes en ir con ellos Porque yo Los he enviado Señor Gracias por tu palabra Espíritu Santo Espíritu Santo Queremos que esta palabra Caiga en buena tierra Produciendo los frutos A un ciento por uno Señor En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias Quiero que se sienten Este mensaje lleva como título Reconociendo la voz del Espíritu Amén 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 El reconocimiento Puede convertirse en una ley Que activas Distintas clases de leyes La ley de reconocimiento Te puede trasladar Desde la oscuridad A una forma Óigalo bien Y llevarte En veinticuatro horas A un acontecimiento Que tú has esperado Durante mucho tiempo La ley de reconocimiento Está cambiando Muchas vidas Algunos de los mejores Dones de tu vida Aún No han sido reconocidos Cuando hablamos de la ley De reconocimiento Necesitamos Saber Que esto se puede convertir En una semilla Y puede ser una semilla Explosiva Una semilla que puede producir Un catacumbo Que puede producir Una explosión Que puede producir Algo que tú Has estado esperando Cada vez que nosotros Reconocemos La voz del Espíritu Tiene que venir Algo poderoso Están aquí En esta mañana Algo grande Viene para ustedes Cuando veo En mi Espíritu La manera que ustedes Están llevando El reino Creo que se están Preparados Para algo poderoso Que Dios Decidió soltar En el espíritu De muchos hombres Y mujeres Han querido Se han sentido Insatisfechos Porque no están Conformes Con lo que tienen Ahora Y quieren ir Más allá Por eso Al principio Les dije Que levantaran Sus manos Como gentes De autoridad Escuchen Hay un clamor Profundo Que hace Que se describe En la Biblia En el libro De Apocalipsis Dice Si alguno Tiene oído Oiga lo que dice El Espíritu Amén La manera De escuchar Y prestar Atención A lo que Dios Tiene para ustedes Es de suma Importancia Aleluya Acontecerá Dice Dios Si oyeres Atentamente La voz De tu Dios Estas bendiciones Estarán Sobre ti Y te Alcanzarán Amén Amén Necesitamos Tener una iglesia Que capte Que descubra Que esté Atento En este Tiempo Crucial Donde la gente Solo están Hablando De crisis Dios Está hablando De soluciones Amén 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 Hay que escuchar Que es lo que el Espíritu Tú tienes Tienes para este tiempo Amén Si no escucha Con atención No tendrás Entonces Las informaciones Necesarias Para que en el momento Difícil Puedas saber Que es lo que te toca Hacer La iglesia La iglesia Tiene que estar Muy pendiente De lo que diga El Espíritu Amén Porque pueden Ocurrir Cosas Que te van A sorprender Hay que Captarlo Yo tuve que Captar en el Espíritu El tiempo Para la iglesia Que estoy pastoreando Amén Durante muchos años Estaba esperando Algo de Dios Y de repente El Espíritu Me dio Una estrategia Comencé A aplicarla A mi gente Así como El pastor Está hablando De la oración Son estrategias Que está Atrayendo El Espíritu Para producir Cambios Poderosos En este lugar Aleluya Mis amados Porque la voz Del Espíritu Nos advierte De peligro Y puede detener Miles de muertes Amén Amén Tragedias Dificultades Innecesarias Conocí a un hombre En Venezuela Que el Espíritu Lo movió Desde el centro Hacia el oriente Cerca donde vivo Regresaba De una gran cruzada Bajo cansancio De milagros Y señales Pero descansaba En una hamaca Un chinchorro No sé si lo conocen El Espíritu Le dijo Levántate Y vete Al oriente Y el se levantó Obedeció Al Señor Y estuvo manejando Durante seis Largas horas Cuando llegó A esa ciudad La ciudad De Maturín Vio un lugar Y el Espíritu Le dijo Tiene que entrar A la derecha Luego entra A la izquierda Y al final De aquel lugar Había un sitio Muy apartado Allí estaba Una mujer Montada Sobre algo Como una soga El cuello Dispuesta A lanzarse Al vacío Y a quitarse La vida Cuando él Observó Le gritó Mujer No lo haga Jesucristo Te ama Aquellas palabras Impresionaron Aquella mujer Se entrega El Señor Pero Nos preguntamos ¿Por qué Tuvo que viajar Seis horas Un hombre Para rescatar Una vida Es que acaso En ese estado No había iglesia No había paz No había paz Sigue 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 Gracias. Gracias. Gracias.